Seguimos en Agricultura, ahora con Actualidad FCA. Hola amigos de Agricultura, les habla la ingeniera Carolina Guerra. En esta ocasión les vengo a conversar un poco sobre el objetivo de desarrollo 13, Acción por el Clima. Este objetivo trata de cómo nosotros nos involucramos y nuestras acciones en beneficio o en perjuicio de nuestro ambiente, en específico en el calentamiento global. El objetivo 13 tiene 5 metas. Las principales se enfocan en la sensibilización de la población y la educación. ¿En qué? En conocer qué es el cambio climático y cómo enfrentarlo. ¿Y tú conoces qué es el cambio climático? El cambio climático hace referencia a los cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos. Estos cambios pueden ser naturales por los ciclos del planeta. Pero desde el siglo XIX, las actividades humanas han sido el principal motor del cambio climático, debido principalmente a la quema de combustibles fósiles, lo que produce gases que atrapan el calor en nuestra atmósfera. El cambio climático está afectando a todos los países de todos los continentes, está alterando las economías nacionales y afectando las diferentes formas de vida. Los sistemas meteorológicos están cambiando, los niveles del mar están subiendo y los fenómenos meteorológicos son cada vez más extremos e impredecibles. Algunas de las metas del ODS-13 Acción por el Clima son Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países. 2. Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales. 3. Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana. También es indispensable promover mecanismos para aumentar la capacidad para la planificación y gestión eficaces en relación con el cambio climático en los países menos adelantados y los pequeños estados insulares en desarrollo, haciendo particular hincapié en las mujeres, los jóvenes y las comunidades locales y marginadas. Es importante que todos nosotros conozcamos qué son los ODS, cómo nos involucramos y sobre todo no dejar a nadie atrás. Soy la ingeniera Carolina Guerra desde la FCA. Seguimos con más en Agrocultura. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son un compromiso de todos. La Universidad de Panamá, la FCA y Agrocultura los apoyamos. Comprometete tú también.